Esta última parte del proceso es esencial, de nada vale que tengamos todo aquí bien preparado en Blender si no sabemos luego sacarlo fuera y tener una imagen que podamos publicar en Facebook, por ejemplo, o enviar a nuestro cliente. Entonces lo que vamos a hacer es ver cómo podemos guardar las imágenes que hemos creado, los renders que hemos hecho y cómo podemos guardar vídeos o exportar todo este tipo de cosas. Así que vámonos a Blender y la primera opción es que, por ejemplo, ya tenemos el render hecho, lo hemos compuesto y estamos viendo aquí una previsualización del resultado final. Bueno, pues esto mismo podemos venir aquí y decirle imagen, o sea, aquí seleccionaríamos el Viewer Node, así estamos viendo aquí lo mismo que ve este nodo de previsualización, ya que el Composite es el resultado que nos da la imagen después de renderizar, o sea, que tendríamos que volver a lanzar el render para que nos aparezca la imagen final, pero podemos hacer esto del Viewer Node, ya que aquí tenemos también el Render Result, esto es lo que saldría del Composite, que como lo hemos hecho en el último vídeo, pues aquí nos aparece, pero si nos vamos al Viewer Node estaríamos viendo este visor. Pues esto lo podemos seleccionar desde aquí, desde Imagen, Guardar Como, entonces ya veis que aquí nos permite configurar el formato con el que lo queremos guardar, el color, etcétera. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro lado, podemos configurarlo aquí, en la pestaña de Output. Y en la pestaña de Output, lo que tenemos es, pues aquí la opción de Output, donde podemos seleccionar a qué carpeta. Si pulsamos aquí la carpeta, vamos a poder navegar en nuestro disco duro y seleccionar dónde queremos que se guarden los fotogramas o el vídeo. Y aquí el formato. Veréis que tenemos también formato de película, para si queremos exportar la animación entera. Recordad que aquí desde Render podemos renderizar la imagen, solamente el fotograma actual o la animación completa, que esto va desde el principio al final de nuestra animación. Y con eso, pues seleccionamos el formato. Aquí tendríamos opciones de cada formato y todo el tema. Aquí en Output también configuraríamos el nombre. Muy importante recordar una cosa. Cuando hagamos un render de un fotograma exclusivo, con F12, este render es temporal. Este render no se guarda, por mucho que tengamos aquí configurado en el Output, ese render no se va a guardar. Si queremos guardarlo, tenemos que venirnos aquí a Imagen y guardarlo. Cuando lancemos el render, básicamente vamos a ver esto. Entonces vendríamos aquí a Imagen y lo guardamos. Y lo guardamos donde queramos con el nombre que nos dé la gana. Pero si estamos renderizando una imagen, esto es diferente. Porque cada vez que se termina un render, va a empezar el siguiente, con lo que si no se está guardando, lo vamos a perder. Entonces ahí se va a guardar en la dirección que configuramos en el Output, que por defecto es la carpeta temporal. Si queremos seleccionar otra carpeta, eso se va a seleccionar de la siguiente manera. Si tenemos una secuencia de imágenes, o sea, si yo renderizo una animación en modo PNG, cada fotograma se va a guardar con un número de extensión. Es decir, va a guardar fotograma 1, fotograma 2, fotograma 3, y todos estos se van a guardar como imágenes independientes en la carpeta que yo le indique. Mientras que si es un vídeo, se va a guardar como un único archivo y cada fotograma se va a ir añadiendo. Yo recomiendo guardar con secuencia de imágenes, porque esto os permitirá sacar las imágenes con buena calidad y luego comprimirlas todas en vídeo. Convertir la secuencia de imágenes en vídeo se puede hacer con Blender o con prácticamente cualquier programa de edición de vídeo. Os permite cargar una secuencia de imágenes como un clip. Y esto os permite que luego podamos comprimir el vídeo sin tener que volver a rehacer todo el render de la escena. Imaginaos que renderizáis la escena en un vídeo y os dais cuenta de que los parámetros que habéis configurado para el vídeo os producen muchos artefactos, mucha compresión y la calidad no es suficientemente buena. Pues tendríais que volver a pasar a lo mejor horas de render para volver a sacar un vídeo con una diferente configuración. Entonces lo que yo recomiendo es sacar una secuencia de imágenes. Cada fotograma es una imagen y luego convertirla en vídeo a posteriori. Así que recordad, una imagen suelta tenéis que guardarla manualmente. Podéis pulsar también mayúsculas S desde aquí y automáticamente os dice dónde lo queréis guardar. O si renderizáis una animación tenéis que configurarlo aquí en la pestaña de salida. En el output le dais a la carpeta donde lo queréis guardar, le ponéis un nombre y configuráis el formato. Así que nada, con esto ya hemos visto todo el proceso desde la creación, desde el modelado de la escena, organización de la escena, materiales, luces, render, composición y ahora hemos visto cómo guardar nuestra imagen. Así que ya podéis compartir vuestros resultados y por supuesto recomendar este curso si os ha gustado a vuestros amigos. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!